¿Dónde está tu reloj, Kuzgun? Durante todos estos años, siempre has llevado tu verdadera identidad contigo. Porque tu nombre verdadero está grabado en el reloj que llevas puesto. Ya, cállese, cállese. Es suficiente. Te digo la verdad. Ser Cebelli. El hecho de ser Cebelli es una gran mentira. Así que toda mi vida es una mentira. Todos los que me han tocado han arrancado un pedazo de ella y la rompieron. Dice que mi padre usted dice que era su hijo. Después dice que lo mató. ¿Cómo? Eso es... ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? Tú eres valioso para mí. Lograrás entenderlo después de todo lo que has descubierto. Escucha atentamente lo que te digo. No sé si puede entenderlo ahora. Usted es un hombre que mató a su hijo y ahora dice que soy valioso para usted. Bueno, si soy tan valioso para usted, quiero que me diga. ¿Cómo murió mi padre? Sin historias, sin rodeos, solo quiero saber cómo murió mi padre. Muchacho. Con el tiempo sabrás todo lo que necesitas saber. Dígame, derrama, divar. Hable de una vez. Necesito que hable claramente. ¡Hable! ¿Está bien? Tu padre murió. No lo busques en vano. Él murió delante de mí. Yusuf se apartó de mí. Cambió su apellido cuando cumplió los 18 años. Y juró que se iba a encargar de destruirme. Y usted decidió matarlo. Durante años estuve observándolos a ti y a él. Tu padre nunca me pidió nada. Absolutamente nada. Hasta aquel día. Ese hombre. Sheref. Él trabajaba para usted, ¿no? Si mi padre lo atrapaba, claramente lo iba a afectar a usted. Yo le ofrecí a tu padre sacarlo de la cárcel. ¿Y pensó que él iba a aceptarlo? Eso no pasó. Pero cuando te tocaron a ti, tu padre murió por mi causa. Por su causa. Murió por mi culpa. Esta guerra terminó. Yo gané y tú perdiste. No podía sacar legalmente a tu padre de la cárcel. Tuve que hacerlo de manera que él no se pudiera negar que no lo rechazara. La única forma era que él pareciera muerto. Yo lo reclutó. Médicos, alcaide, servicios funerarios. Saqué a Yusuf de la prisión para que tuviera la oportunidad de sobrevivir. ¿Qué hiciste? Eres un hombre libre. Hijo. Legalmente estás considerado muerto, pero eres libre. Otra vez cometiste un crimen. Y ahora me involucras a mí. Yo no he pedido tu ayuda en ningún momento. No te podías quedar allá. Yo no habría ido allá si no fuera por esa maldita cinta. Pero de no ser así, ni tú ni tu cómplice Seref estarían vivos ahora. No puedes pedir lo imposible. Primero encontraré a Kuzhun y después me entregaré a la policía. No ahora. Yo encontraré a Kuzhun. Eso te lo prometí. No cumpliste tu promesa. Al menos que me hayas traído aquí sirva de algo. Déjame ir por mi hijo. Voy a necesitar un auto. Lo devolveré. Sal de mi camino y sal de mi vida. Vej, Rambadíbar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yusuf! ¡Hijo! No le creo una palabra. Tu padre murió, Kuzgun. Delante de mis ojos. Y después... Todo lo que quedó de él, yo lo enterré. Yo no lo maté con mis propias manos. Lo hicieron mis enemigos. La familia Koroglu lo mató. Fermán Koroglu. Él es el único que quedó de esa familia. Él trabaja como lo hago yo. Nadie conoce su rostro. Hay muchas personas que quieren acabar con usted, Beharam. Pero se quedarán esperando porque yo llegué primero. Si quieres matarme algún día, no será hoy. Mátame. Sólo cuando realmente quieras hacerlo. No para llegar a tu padre. Porque jamás podrás llegar a él. El Yusuf está muerto. No te conviertas en un peón de mis enemigos. Fermán Koroglu solamente quiere una cosa. Hacer que tú me mates. ¿Por qué yo? ¿Por qué querría usarme como su asesino? No querría. De hecho, eso es lo que él desea. Y dígame, ¿por qué ese hombre quiere matarlo más que yo? ¿Por qué? ¿Se puede saber? Sucede que él sabe que eres mi nieto. Él lo sabe. El día en que tú me mates, todos sabrán que el sastre es Behran Adivar. Entonces, Kuzgun, todos van a saber quién es tu familia. Ninguno de los Adivar sobrevivirá. No lo permitirá. Primero a tu madre. Luego a tus hermanos. Y a ti después. No puedes negarlo, muchacho. Más que hijo de tu padre. Tú eres mi nieto. Tú eres Kuzgun Adivar. ¿Qué descubrió Adila? El reloj de Kuzgun. ¿Qué tiene? Es un reloj que pasó de la abuela a su padre y de su padre a Kuzgun. Tiene una inscripción en su interior. Yusuf Adivar. Es una información interesante. ¿Qué significa eso? No hay explicación más lógica para el hecho de que haya protegido a Kuzgun desde un comienzo. Behran está protegiendo a su sucesor. Ahora Kuzgun es nuestro objetivo, tanto como Behran. No, 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 espere. No mezcle las cosas, Kudret. La rabia de Kuzgun, su deseo de venganza, todo eso proviene de su pasado. Él no es así. Él no vino aquí para asumir ese trono. Eso es. Si es un Adivar, vino por eso. Créame, Dila. Este camino lo llevará allá. A la cima. A lo más oscuro. Estoy segura de que no. Sé que Kuzgun no tiene idea de esto, estoy segura. Si no, yo también lo sabría, me hubiera dado cuenta. Dila, yo inicio un camino con usted. Recuerda el acuerdo que tenemos, ¿verdad? ¿No quiere que el nombre de su familia quede limpio? ¿No quiere que su padre continúe vivo? ¿Acaso no quiere que su padre tenga la oportunidad de comenzar una nueva vida, una vida limpia? Por supuesto. Pero también sé muy bien que Behram es el objetivo de Kuzgun, él es su enemigo. Kuzgun no puede ser el heredero de ese hombre, ese solo será su fin, yo sé eso. Sea como sea, ahora estamos hablando de Kuzgun Adivar. Vamos a llegar a Behram a través de su nieto. No se separe de Kuzgun ni por un segundo. Ay, Kudret, ¿cómo lo voy a hacer? Eso no va a funcionar, será imposible. Yo le explicaré cómo hacerlo. Entiéndelo, muchacho. Tú naciste para ser lo que eres. Yo voy a morir, Kuzgun. El nombre de Behram Adivar sobrevivirá a través de ti. Tú eres la continuación de mi nombre. Tú eres mi heredero. Yo no soy su heredero, no diga eso. Yo soy el hombre que acabará con su vida, ¿le queda claro? Usted sigue siendo el hombre que envió a mi padre a la cárcel, nunca voy a olvidarlo. Usted es todo contra lo que mi padre tuvo que luchar, nunca cambiará eso. Usted es mi enemigo. Y para mí ya está muerto. Está muerto y no lo quiere ver Behram Adivar. No lo olvide. No lo olvide. Acepto el trato. No tenías muchas opciones, ¿no es así, Kuzgun? Con una condición. Si mi padre está vivo, quiero alguna prueba. Y si está muerto, quiero que me digan en qué lugar está su sepultura. No me importa lo que tú o ese tal Fermán digan. Si hacen lo que les digo, Behram Adivar va a morir. La respuesta a nuestra petición de absolución del señor Rifat debería llegar sin mucho retraso. Muy bien. Entenderán que no quiero que nadie sepa de esto hasta entonces. Asegúrense de que así sea. No se preocupe, señora Dila. Nadie lo sabrá. Muchas gracias. Eso es lo que crees. Es lo que crees. ¡Kumru! ¿Estás bien? ¿Hermano? No estoy bien. Recibí un mensaje. Si no lo sabes, deberías saberlo. Dila está tratando de conseguir una apelación para el caso de su padre. Solo quiero recordarte que ellos son nuestros enemigos. Mantén los ojos abiertos. Por favor. Nos mantendremos en contacto. Gracias. Hablaremos más tarde. Mantén la calma. Ya te dije que ni con 30 abogados conseguirás liberar a tu padre. Menos con tres. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Te estás esforzando en vano. Tu padre no podrá salir de prisión, al menos mientras yo esté vivo No discutiré esto contigo, Cusco O discutamos o no, el resultado será el mismo Tu padre no va a salir de prisión Él tiene que pagar por sus acciones sucias y sus manos manchadas de sangre ¿Eso me lo dice un hombre que llevó un arma consigo? ¿Estoy mintiendo? ¿Un hombre que quiere destruir todo para llegar a la cima? ¿Por ejemplo a Behram? Ocúpate de tus cosas No tengo más que decir Sabía que dirías eso Espera, ¿dónde está mi reloj? Lo envié a reparar ¿Cómo? Digo, ¿a dónde lo enviaste? Tengo un amigo que es relojero, se lo envié a él Lo reparó y lo envió Ni siquiera lo he visto todavía Lo puse en una gaveta Ten ¿Por qué tu verdadero nombre está grabado en el reloj que llevas contigo? ¿Funciona o no? Sé que para ti es muy valioso Perteneció a tu padre Por eso me disculpo nuevamente Gracias ¿A dónde vas? Ya estoy cansado de explicar todo, solamente iré a tomar un poco de aire Espera, si tú pides explicaciones, yo también puedo hacerlo En casa o en cualquier otra parte Ya sabes Debemos seguir jugando a la familia feliz Bueno, tengo buenas noticias al respecto Esta farsa va a terminar El sol saldrá ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nos divorciaremos? Y ya ninguno tendrá que preocuparse del otro Cada cual podrá preocuparse de lo suyo Y será muy pronto Espera, espera ¿Y Behram? ¿Qué pasará con él? ¿Acaso ya lo encontraste? Voy a encontrarlo Sé que lo haré, no te preocupes Señor Fermán Cusgún aceptó su oferta Pero tiene una condición No cree que su padre esté vivo Quiere pruebas de eso Si hay pruebas, entonces matará a Behram La prueba estará en sus manos esta noche Cuando Behram muera Tú tendrás lo que quieres Pero tú también tienes que hacer algo Tú matarás a Cusgún Será un placer Doctor de España Dijo